¡Suscríbete al canal! Y se ríe, cabrón. Venga, vamos a ponerle una Premier Ball incluso, a ver si sale. ¡Joder! Digo, encima para ponerlo especial, ¿sabes? Pero bueno, ya está. ¡Poke Ball! Había que probar. Y yo. No sé si es bueno, digamos. Corsola, eso. No lo sé. ¿Por qué no te capturas? ¿Sabes qué? Venga, al menos te voy a dejar en rojo. A ver, es un tipo agua que siempre me viene muy bien y tipo roca. No está mal, ¿no? Hola, Mila. ¡Ay, aleluya! Vale, lo vamos a dejar en el equipo, ¿eh? Chavales. Le vamos a poner Arcanine lo que pueda. Venga, va. Arcanine. Te toca. A R K A Para que veáis el pedazo Arcanine que tengo aquí. Totalmente. Espérate. 9 0 Bien, ¿no? Bien, ¿verdad? Mira. Pues listo. Vamos a curarlo y de hecho tenemos que subirlo de nivel lo más grande. ¡Pole Mewtwo! ¡Qué guasa tenéis! Pobre Arcanine, míralo. ¿Cuánto le queda al huevo para abrirse? Todavía no tiene nada. A ver, ¿qué movimientos tiene Corsora? Placaje y fortaleza. Ya está. No tiene nada más. Nada más, tío. La verdad, tengo que mirarle lo de qué es lo que hace más daño. Y por cierto, hablando de eso, tengo un movimiento de tipo agua. Espérate. Espérate un momento. Ataque 9 Ataque especial 11 Bueno, es que es nivel 4. Espérate. Espérate. Vamos a ponerle Brine, a ver si puede. A ver. ¡Ey! ¡Let's go! Ah, y la habilidad, eso. Habilidad aquí. ¿Cuál es la habilidad de este bicho? Aumenta el ataque, pero baja en la precisión. Bueno. No está mal, ¿no? No sé. Mira el Corsolita. ¡Corsolita! Vamos a guardar aquí un momento. Y voy a ver si puedo subir un poco de nivel a este bicho. El ataque normal me parece a mí, ¿eh? El ataque normal. Ataque físico. Y eso que tiene más ataque especial que físico, pero no sé. Bueno. Guay. Y podría haberme salido este bicho antes, ¿no? Podría haberme salido este bicho antes, ¿no? ¿Por qué me sale Corsola? Joder. Hostia, tipo, agua y hielo, tío. Te cagas, ¿eh? Joder, macho. Corsola tiene más daño... Tiene más ataque especial. Más ataque especial tiene, sí. Tío, no me lo puedo creer. Qué mala suerte. Bueno, Diglett no está mal. Venga, va. ¿Lo puedes vencer tú mismo? Venga, va. Dale caña. Sí, yo creo que puedes. Pro, Corsola está súper rota. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira lo que está subiendo. Chavales, Corsola nos la llevamos de aquí hasta el infierno, vamos. No sé si era por aquí o por abajo. Creo que era por abajo. Pero bueno. Una batalla más. Veldum. Este es fuego. El que tengo que echar. Voy a deslizar a Reyes. Venga, Reyes. Es tu turno. Ah, vale. Tiene derribo. ¿Derribo al nivel 9? ¿Eso existe? Joder. Nivel 7. Nice. Hombre, Veldum estaría muy guapo. Veldum es de mis favoritos, así que sí. Yo diría que sí. O sea, desde la edición del Pokémon Rubí y Zafiro me encantaba Veldum. Puchiena no... Puchiena ni Funifá, ¿sabes? Pero bueno, no está mal. Yo quería transformar un Pokémon de tipo agua, así que está bien. No es un... No es un gran problema tener aquí un Corsolita. Además, tipo Roca también está bien, ¿sabes? Si le meto rollo poder pasado, avalancha... Poder secreto. Ey, un momento. Ey, 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 ey. Un segundo, chavales. ¿Poder secreto? Poder secreto. Espérate, espérate. ¿Qué tipo de ataque...? Claro, es poder oculto, sí, pero... ¿Con esta...? Vale. Dependiendo del tiempo... ¿Era un tipo agua? Que tendría un tipo agua, pero era peor. ¿Cuál? Ah, ¿cuál? Espérate que no me entra. Odish. Ey, Odish no estaría mal. Odish, un Bullpix de eso. ¿Cómo era? Bill e Plum. Está bien, ¿no? Vale, todavía no sé qué tipo de... Planeado. Todo planeado, chavales. Uff. Casi nos quedamos sin Corsola, chavales. Casi nos quedamos sin Corsola. Yo creo que tengo... Que estoy teniendo mucha potra, me parece a mí, ¿no? No, 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 no. Nada de... ¡Pum! Aquí nadie ha muerto. Todo está bien. ¿Ves? Corsola sigue vivo y coleando. Hombre, que toque, ¿eh? Está roto, ¿veis? Mira, mira, mira. Todavía sigue vivo. ¿Ves, Arcanine? Estás fuerte. Tú estás muy fuerte, Arcanine. Tú puedes con todo lo que tengas delante. Bueno, menos con un Odish. Voy a cambiarte con otro Pokémon. Anda. Que haga el favor. Vamos a cambiarte con Reyes. Anda. Que Reyes te puede hacérselo. Hostia, tío. Como te meta un absorber, estás acabado. Corsola es tipo roca y agua. Por eso, si le metes un tipo plantar, vamos... Se convierte en Cors y menos en Sola, ¿sabes? Así que... Esto es... Ah, vale. Esto es burbuja. Se lo vamos a cambiar por... Eh... Supongo que... Bueno. Sí, vamos a cambiarlo por esto. Vale. Nice. Nivel 13. Nice. Sube. Vale, nivel 9. Vamos a coger este entrenador. Por banda. Jinx. Mira, ¿por qué me tiene que salir Corsola? Joder, qué triste, tío. Esto es muy triste. ¿Por qué me tiene que salir Corsola de todos esos Pokémon? Ala, un crítico y todo. Tío, con lo guay que es una Jinx. Ala, nivel 9. Ala, a carajo. Está fuerte la cosa, eh. Madre mía. Muy mal, eh. Esto es muy mal, eh. Me voy a quejar a Game Freak. Ey, Volpit. Vale. ¿Podré cargarmelo yo solo con este? ¿Cómo utilizar Poder Secreto? Tío. Bueno. Uno más. Vale. Dios, 343 de experiencia. Y yo... Mira, 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 mira. Mira esto, mira esto. Uf, qué rico. Ahí está. El jueves por un día salió un entrador de los que ya llevaba Caterpie con un Arceus. Y yo... Tremendo, literalmente, personaje, ¿no? Un Arceus después de un Caterpie. Como yo qué sé. Vamos a poner a Wikiawiz. Sí, había dicho algo así, ¿no? Pero decían que podías curar los Pokémon cada vez que quieras. O sea que... Por eso estoy siendo precavido. Pero a lo mejor en la siguiente run, ya cuando termine esta, podríamos hacer eso, ¿no? No sé. No sé hasta qué punto merece la pena en las reglas. Vale, aquí creo que no lo podamos hacer solos. O quizá no. ¡Despierta! No lo sé. La verdad es que no sé muy bien... ...si renta o no. Vale. Pensaba que iba a ser un crítico de repente. Imagina a un crítico de repente y matas a Córsola. Vale. Venga, va. Córsola está poniéndose fuerte, chavales. Vámonos. Qué bueno es esto, tío. Me encanta. Ah, voy a preguntar una cosa, chicos. Mirad, para el próximo lunes... ...que es cuando me pondría a tocar a jugar a videojuegos. ¿Queréis que el lunes le dé al Undertale? Y así lo quitamos de en medio. ¿O lo hacemos el martes? Está siendo un loque muy loque, la verdad. ¿Cuál os gustaría? Vamos a guardar partida. Yo es que había pensado en el lunes, por eso. Porque mañana voy a tocar musiquita. Así que a tope. Del otro año. ¿Cómo? No me he entrado. Venga, hombre. No falles eso. ¿Puedes? Vale, gracias. Eso. Si queréis, hacemos el Undertale el lunes. Ahora ponemos este. Venga. ¿Por qué tantos stankys? No lo entiendo. Otro stanky. Vale. Venga, va. Le daré el lunes, entonces. Flinged. Nice. Houndoom. 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 Uh, me encanta este Pokémon. Y en la leyenda y la evolución, Houndoom me encanta. También. Precioso. Es de mis favoritos del Yoto. De mis favoritos, tío. ¿Te imaginas una guitarra con teclas? Eh, voy a utilizarla para hacer conciertos, tocar música. Procede a utilizarla para jugar al Pokémon. A qué mola la idea, ¿eh? Yo lo veo. A mí me ha gustado mucho la idea esa. ¿Te imaginas? Hay un pedazo de guitarrón aquí, en plan, ti, 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 y jugando al Pokémon. Los mejores mil euros invertidos de mi vida, ¿te imaginas? Hostia, Sekiro. Uh, eso es difícil, ¿eh? Oye, poca broma, pero jugar a los Souls con una guitarra así, eso es muy difícil. A ver, son teclas también, ¿no? Pero, uff. Eso tiene tela, ¿eh? Eso tiene tela. ¿Cuál Pokémon que hay de movimiento para aprender? Ah, recuperación. Oye, oye. Recuperación con Corsola, poca broma, ¿eh? Tía, que es un buen movimiento para curarse. No digo nada, ¿eh? Flauta amarilla. No puedo pasar al Genichiro con un mano normal, con piano. Claro, la idea es que yo quiero terminar primero el Dark Souls 1, 2 y 3, y después le daríamos al Sekiro. Así que, sí, 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 yo lo veo, ¿eh? Vale, voy a ir cogiendo diferentes Pokémon ahora. Slowpoke. Pues... Vamos con Cassidy, ¿no? Lo que no sé es si al tipo psíquico le afecta el tipo psíquico, ¿no? Psíquico contra psíquico no es malo, ¿no? Bueno, sí, un poco. Vale, igual, se puede. Hostia, tío. El Mealtank de Blanca, ¿eh? Ese sí que era jodido. Uff. Ese sí que era difícil. Mealtank. En el Pokémon Plata y Oro, hay un líder de gimnasio que lleva Pokémon de tipo normal. Y el líder llevaba Mealtank, que era un poderoso Pokémon. Sheldr, curioso. Vale, ya no vamos a luchar contra los salvajes. Entonces, ese Mealtank se cargaba a todo Dios, ¿sabes? Era muy duro, porque además estaba utilizando desenrollar, ¿sabes? Desenrollar cada vez que lo utilizas es más fuerte. Y como lo utilices ya, apagé, vámonos, ¿sabes? Pues, macho, la de horas que le eché a ese Pokémon, tío. Para subir a los Pokémon de nivel, sea más fuerte. Y yo encima, que soy amante de Zindacuil y de Killava, imagínate cuando llegué a esa parte. Oh, Vago. Te quiero, Vago. Me hubiera tocado mejor en el Pokémon salvaje, ¿no? Joder. ¿Me estás malísimo? Hostia, enfrentate a él cuando estés en el Pokémon oro de plata, ¿eh? Enfréntate a él, a ver qué te parece. Uf. Horrible, ¿eh? Ah, tiene arena trap. Es verdad, no puedo salir. Espérate. Pseudo-legendario, tío. Joder. Qué pena. Consideran a Salamence uno de los mejores Pokémon competitivos de pseudo-legendarios, ¿eh? O sea que, ojalá. Ningún Pokémon entero. Oh, yo sí. O sea, yo no me he llegado a pasar en sí como todas las Pokédex en algunos casos, pero hay Pokémon que sí, pero más que enteros. Hombre, no creo que con los legendarios es súper difícil, ¿eh? Pero lo que viene siendo todo lo que podía, sí. O sea que ya te digo yo que tela, ¿eh? Largo y tendido. Oh, el Let's Go Eevee. Oh, qué guapo. Es que eran buenas monedas. Pues en Pokémon. Pues yo creo que para mí lo más difícil, chavales, es la Pokédex del Pokémon Arceus. No sé si la habéis jugado, pero es que el Arceus tiene todo. No solamente capturar un Pokémon y ya está. Es que es muchas cosas. Capturarlo 25 veces. Que si derrotarlo 25 veces. Que si verlo utilizar un movimiento todo el rato. O muchas veces. Es una locura. O sea, yo he visto eso y dije, hostia, qué guapo, tío. Ojalá. De verdad. Me encanta. Me encanta que pueda hacer tanta variedad en este juego, ¿sabes? Hay menos batallas, o sea, con otros entrenadores. Pero me gusta que esté más especializado en hacer cosas específicas para subir de rango, ¿sabes? Está muy guapo. Yo creo que para mí es de los mejores Pokémon que existen. El rendimiento y eso a veces es un poquito malo. Pero me encanta. Me chifla. Vine con Reyes. Sí, Garchomp es para mí. Se considera a Garchomp como el Pokémon más fuerte de los pseudo legendarios. Oye, no he hablado nada sobre el overlay. ¿Qué os parece el overlay? ¿Se ve bien? Más o menos. Dentro de lo que cabe. Coñazo de proteger estos ratos. Proteger, proteger. Cabronazo. Está la mierda. Pues sí. Ah, por cierto. Tenemos que capturar un Pokémon. Espérate. No. A ver qué sale aquí. Oh, sí. Lo quiero. Lo quiero, bro. Vamos. Vamos, loco. Uf. Riquísimo. Vamos. Por el culo. Para adentro, vamos. Hostia. No sé si es un resist. Hostia, tío. Lo malo es que como tengo a Meganium... A ver, Meganium está bien, ¿sabes? Pero... Hostia, ¿qué hago? ¿Cuál es mejor de estos dos? Meganium o el otro. Sí, creo que es mejor que me vaya a paralizarlo. Thunderwave. Sí. Vamos a iniciarle de planta, sí. Esta es de la... Del rubí, Zafiro. Claro. Venga, hombre, captúrate, copón. Por favor, te necesito. Ayúdame. Ah, que he captado. Chavales, ¿qué os parece si le ponemos a este Step-Tile el nombre de Rojas? ¿Qué os parece? Yo lo veo, ¿eh? Perfecto. Qué bueno. Venga. Va por ti, Rojas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ahí está. Oh, qué rico. Vale. Bien. Vamos a meternos en el pueblo. Ah, vale. Este sitio. Tenemos aquí la parte del Team Rocket. Vale, déjame ver un momento el tema de los Pokémon. Vale, a ver. Esto del Meganeon es Step-Tile. Tenemos que averiguarlo ya, ¿eh? Venga. Es que... Hostia, tío. Depende de lo fuerte que sea cada uno. Vamos a ver. Espérate. Moth Pokémon. Vale. Hola, Rojitas. Vamos a mirarte un poco. Vale. Ataque especial. Ataque especial 23. Y es nivel 7. Loco. Powers Up. Vale. Esto es para Pokémon. O sea, su habilidad hace que su ataque de planta sea más fuerte. Ahora mismo no tiene muy buenos ataques de planta. Tiene solamente absorber. Pero... Si vemos el de Meganeon... Si es que puedo. Vamos a ver el de Meganeon en un segundo. Vale. Tiene la misma habilidad. Pero... Tiene ahora mismo de ataque especial nivel 26. Y... A nivel 13. O sea, que en teoría... Step-Tile sería más fuerte. ¿No? Aunque... Claro. Este es verdad que tiene más daño físico. Por lo tanto... Yo creo que en cuanto a físico... Como tenemos a Kasedi que es fuerte, ¿no? Déjame ver un momento. Vale. No. Tenemos a Reyes. Que también tiene un poco. Y a Dratini. Vale. Pues entonces vamos a coger a... Vamos a coger a Rojas. Step-Tile es un porrito. Ya. Pero... Yo creo que por conveniencia... Mejor que pongamos a Step-Tile delante, ¿sabes? Así que... Nada. Chavales. Ah. Otra cosa. ¿El objeto lo puedo quitar? Sí. Eso es. Dámelo. Bien, ¿no? Ya. Pues eso. Ahora, una pena lo del meme. Pero oye. Al menos... Por lo poco que ha estado Meganium... Ha estado bien. Ha hecho un buen trabajo. Vamos a ver qué más podemos meterle ahora a Step-Tile. Oye. Por cierto. ¿Puede equiparse esto? No. Vale. Bien. En todo caso, habría que meterle esto. Trash. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tiro eso? Y vamos a meter a Rojas delante. ¿Qué palmera? What? No, tío. Hombre, lo suyo es que metamos a nuestra comunidad, ¿no? Mira, mira, mira. Mira qué pedazo de bicho tengo detrás mía. Míralo. Yeah. Bueno, ahora es verdad que teníamos que ir a la cueva de los Slowpoke. ¿Cuántas Pokeballs tenemos? Ah, no sé cuántas tenemos, es verdad. Pues vamos a meter... Ah, tenemos cuatro. Vamos a poner doce. Ya tenemos ahí bien, ¿vale? Perfecto. De lujo. Vale, creo que ahora tenía que hablar con el de las Pokeballs raras. Vale. Hostia, son las una y media, tío. Se me ha pasado volando el stream, ¿eh? Joder, qué pena. Mira que me encantaría estar más horas aquí, ¿eh? Pero también hay que dormir. Vale, no podemos entrar al gimnasio, así que tenemos que hacernos primero a los Rockets. Adentro. Muy bien. A ver qué Pokémon me salen aquí en los entrenadores. Ah, y la cueva, es verdad. La cueva también te puede salir algún Pokémon chulo. Vale. A ver qué Pokémon sale. Espérate, vamos a mirar primero eso. Hasta las tres de la mañana. Dios, tío. Uh, Starly. Bueno, es un buen tipo volador. Ah, por cierto, poder aguantar un ataque picotazo de Starly. Vale, por ahora nada. Nada. Mientras no me haga picotazo, estoy bien. No he podido capturarlo. F. No he podido capturar a Starly, lo siento. Qué pena. Ha hecho golpe crítico, además, creo, ¿no? El lunes 9 empiezan las clases. Uff, qué pena. A un Suncern. Qué curioso. Pues, no sé. Yo, por ahora, fíjate, no tengo nada que... Hombre, no tengo trabajo por ahora. Lo que dije, ¿no? Entonces, bueno. Yo, de momento, pues... Oposiciones. Directos de decir teclas. Grabaciones. Oposiciones. Y ya está. Así que, de momento... No tengo horario. La verdad. Estoy intentando subir un poquito de nivel a Rojas. Está un poquito débil. O con el de fuerte. Una FP de informática, ¿no? Qué guay, tío. A tope con ello. No lo sé. Por cierto, no te he preguntado, Arcanadín. ¿Tú eres de España o eres de Latinoamérica? Es que, como hay mucha gente... No sé, tío, de dónde son a veces la gente. Si viene bien en buenas horas o si... O si os pillo mal de horas. ¿Sabes? Ah, eres de España, ¿no? Va, va, va. Perfecto. Es que hay veces que eso que me pienso y digo... Hostia, a veces la gente no sé si le viene mal por horas o no. ¿Sabes? Como te veo a menudo, digo por si acaso. Buah, este Pokémon... Excepto a él, era buenísimo con el movimiento Hoja Aguda. Recuerdo que era muy roto. Y además te daba crítico fácilmente. Aparte, es que... Es que... Chavales, ¿cuál creéis que es el mejor Pokémon de tipo planta de los iniciales? Por favor, es que... Madre mía. Yo de verdad es que creo que no hay otro mejor que este, tío. Dachas de 34 strings. Bueno, estupendo. A tope con ello. Sí, sí. Venusaur. A ver si... Bueno. No sé, a mí especialmente, de todos los que he jugado... Mira que yo, por ejemplo, en la primera... Yo jugué a la primera mucho. A mí me gustaba más o Blastoise o Charizard, obviamente. Entonces... No sé, Venusaur le tengo a lo mejor como cuarto, quinto mejor. Inicial, ¿no? De planta. Vamos a meter aquí un Quick Attack. Y después un Absorber. Ay, no he metido casi nada. Ups. A ver. Ese está bien, ese está mejor. Vale. Sí, yo tampoco me lo sé todo, así que ahora mismo de memoria. Chikorita, obviamente. No. Y... Swinath. Vale. Y luego... ¿Quién más? Bueno, Torterra... Nah, me gusta más este, por deciros. La verdad me gusta mucho más... Sceptile. Berwig. Sí, lo que decía Torterra. Guaf. Qué bueno. Nivel entero, macho. Un nivel entero. Qué bueno. Tío, tengo ganas de ver que sale en el huevo. Espérate. ¿Cuánto le queda? Vale, ya está empezando a moverse. Y por poción. Es que luego los iniciales de planta que vienen después... No... No me llaman, tío. No dejan... No me dan tanta... No son ya tan llamativos para mí, ¿sabes? Mientras que este sigue siendo top tier para mí. Buah, buenísimo el Quick Attack. Ataque rápido es de los mejores movimientos en el League Game. ¡Uf! Glameo. Vale. Ok, sin problema. Fake out. Vamos a utilizar más absorber. Legendario favorito. Uf, esto es difícil. Ay, perdón. Que le he dado sin querer ahí al micrófono. Es que es difícil, tío. Es difícil decidirme, ¿eh? Porque hay muchos legendarios ahora. Cada vez más difícil de cómo elegir uno por defecto, ¿no? Voy a darle un repaso rápidamente en la cabeza. A ver. Yoto. Luego. Joen. Luego. No sé, tío. Yo creo que lo más fácil es decir Mewtwo. Pero es que luego también me gusta Rayquaza. Me gusta Lugia. Es difícil, ¿eh? No sabría cuál decir, tío. Es que soy muy estándar, pero es que me gustan los tres, tío. Slugma. Creo que voy a cambiar. Voy a poner el consola un momento. Entonces no sabría decirte, ¿eh? Yo quizá, por la importancia que le di en su momento a esos Pokémon. En su momento. Para mi gusto, yo diría Rayquaza, me parece. Es que, es que para mí Rayquaza es... Es alguien especial, tío. Es un Pokémon muy guapo. Y Lugia, al fin y al cabo... Tampoco lo llegué a utilizar mucho cuando lo pillaba, ¿no? Hostia, Rayquaza Shiny. Qué bueno. Rayquaza negro, tío. Qué guapo. Aparte, Mega Evolución. Mira la Mega Evolución que tiene. Para el nivel 14. Corsola está ahora mismo fuerte, ¿eh? Ahora nos queda el bicho este. Mira que luego también es verdad que tiene... Tiene Mewtwo 2 Mega Evoluciones. Pero para mí, tío... Por mucho que diga la gente, yo prefiero más... El Mega Rayquaza. Así que Rayquaza para mí. Yo lo veo guay. Vale. Nivel 13. Matchup. No tengo nada así para... Bueno, sí, sí tengo. Tengo a este. A Cassidy. Vale, hay un pedazo de confusión. Queda uno. A ver si Cassidy también se va pillando un movimiento de tipo lucha. Pero estaría mal, ¿sabes? Vale. Pues listo. Ya está esto averiguado. Ahora falta el líder de gimnasio. Se supone que de tipo bicho, pero... No va a ser de bicho esta vez, me parece a mí, ¿eh?